Me gustaría tocar la canción de Montse Edades, ¿Dónde estás corazón? La canción de Montse Edades ¿Dónde estás corazón? No lo supas quizás Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Quisiera llorar Y no tengo más mi amor Y no tengo más mi amor Para mi amor No es que digas con toda la alma Como se quiere todo una vez El destino cambió mi suerte Quiso dejar de ti El destino cambió mi suerte Que no puedo llorar Quisiera llorar Y me puse a lo mejor El destino cambió mi suerte Para nunca volver ¿Dónde estás corazón? Quisiera llorar Y no tengo más de amor Me quería yo tanto y se fue Para nunca volver Me quería yo tanto y se fue Para nunca volver Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar